El sol vuelve a la provincia de Alicante con temperaturas que rozarán los 30 grados de cara al fin de semana. Este destacado aumento de las temperaturas tanto máximas como mínimas hará que muchos alicantinos salgan a las terrazas a disfrutar del buen tiempo y de la ciudad. Toda la provincia de norte a sur disfrutará de buenas temperaturas durante esta semana y comienzos de la que viene, llegando hasta los 32 grados el sábado en ciudades como Orihuela o Torrevieja. El tiempo es buenísimo, ya era hora. Después de tanto frío yo creo ya nos merecemos un poquito de calor, ¿no? Es increíble. Nosotros venimos de Slovakia, de las montañas, vivimos en Huitatras y ahora tenemos como menos 10 grados, es snowing y solo tres horas de flujo y estamos aquí. Es increíble. Muy bien, perfecto. Mejor y posible, mejor y posible, claro. Venimos de la oscuridad y el frío alemán y venir aquí a 20 grados, una maravilla. El sol de momento, nosotros hemos llegado, somos de fuera, hemos llegado hace dos días y el clima es maravilloso, de verdad. Sí, se está de fábula además aquí en Alicante. Hoy hace un día buenísimo. Un poquito de aire, pero vamos, muy bien. El ascenso de las temperaturas traerá consigo que se realicen diferentes opciones de ocio para disfrutar de los rayos del sol. Planes como un paseo por la playa, una buena comida en una terraza, mientras se disfruta de la gran gastronomía de la provincia. Serán los reyes de cara a este fin de semana. Para quienes quieran disfrutar de opciones de ocio diferentes desde 12TV, les proponemos visitar el MUBAJ para poder disfrutar de la exposición de Joaquín Sorolla o el MARC, que albergará desde el día 28 de este mes la exposición de los guerreros decían.